Papi, estoy en el parque temático. No, no, ya estamos terminando. Bueno, y no sé, pa, ya estamos terminando. Ah, no, no sé. No sé, tal vez que voy al centro de aquí con las chicas y de ahí la encontro a mi mamá. Y mi mamá me ha dicho que iban a ver la cerámica ahora. Bueno. No, no cuenta todo eso, mamá. No. U, 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 U De mi, 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 de Las manos bien arriba, caca, llega raka, taca Cuando están las policías, las que quieren matraca Las manos bien arriba, caca, llega raka, taca ¿Las burras quieren qué? Raka, taca, taca ¿Las burras quieren qué? Raka, taca, taca ¿Las burras quieren qué? Raka, taca, taca Las manos bien arriba, las que quieren raka, taca Esto es pa' que te cudes, cabrón A la alza ropa y que me vuelvo loca Me cudo el palo, con el fruto, con el fruto Me cudo el sol, con el fruto y me mata Un cintura taca, como taca, taca Taca, 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 taca ¿Cómo? Taca, 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 taca Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meneando la cintura Baja la cadera, sube la temperatura Toda la noche entera, meneando la cintura En las manos de la Timor La Cherry y la Jenny K.R. Blue 4, 3, 2, 1 Cintura con cintura, cadera con cadera Esta es la nueva onda Siente el choque que sean pelotas Mi nena poniéndose bella pa romper la discoteca Saca la cámara, un par de fotos La sube, sube y te mire los notas locos Se pinta el labio de rojo un poquito de photoshop Su foto después filmada a todos los turros No, 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 no Dice, vete, que lo quiso, no está loco Nadie se va a enterar la noche de nosotros Pa' una parte donde estemos solos Hoy no tiramos paso y nos damos a mi modo Como dice, me llamo a mi hija Zaratito Deja un va a bailar la prima de mi tiburrú Con la ropa bocaloso Un poco loca, wiki wiki o como lo quieras tú ¡Michael!